Tengo una gorra de lona y juego al fútbol con ella La agarro y se tiro puyos y la gorra no se me cae Me llevan al hospital y sus manos en penderas Me tiran de un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! ¡Cui, fui, 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 fui! Me pica la bispal, me pica la bispal Y yo no sé, por qué me hacen daño Me dicen que, soy un casano, hay nombre que es tu mamá Tu papá me ha dicho que, solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Detrás del baile yo te espero Te pido amor que no les creas